Muy buenas a todos, sean bienvenidos a Capital de Vida, el programa institucional de la Alcaldía de Barranquilla. Hoy presentamos un gran resumen del informe de gestión de los primeros 100 días del alcalde Alejandro Char y su equipo de gobierno. También les tenemos detalles del homenaje que se le realizó al campeón Edgar Perea y toda la zona digital. Iniciamos. Con motivo de los 100 días de gobierno del alcalde Alejandro Char, se realizó un informe de gestión denominado Recién Empieza y Seguimos Progresando. Líderes, autoridades y demás ciudadanos asistieron a la cita en el Amira de la Rosa. Veamos cómo fue la antesala al informe. El informe de los 100 días fue un gran evento que mostró un resumen significativo de los primeros 100 días de gestión del alcalde y su equipo de gobierno. Líderes comunales, concejales, miembros del gabinete infantil y demás autoridades civiles y militares fueron testigos del informe de gestión. Más de mil personas se dieron cita en el teatro Amira de la Rosa, todos con el deseo de conocer y refrendar los avances que acontecen en la capital de vida. Le damos gracias a Dios porque de verdad vemos todas las ganas y toda la pujanza y todo lo que nos prometió en campaña no nos está cumpliendo hasta el momento. Recién Empieza y Seguimos Progresando. Como fue denominado el evento, sin duda, fue un acontecimiento que marcará la ruta del progreso en los próximos 45 meses. Ahora es el turno para el especial de los 100 días de gobierno del alcalde Alejandro Char y su equipo de trabajo. Entre los temas tratados se destacan salud, educación, infraestructura y recuperación del centro histórico. Iniciamos con salud y educación. Y la gente me decía, alcalde Char, alcalde Char, yo prefiero morirme en mi casa que ir a ese puesto de salud que se está cayendo a pedazos. Y así era la salud de Barranquilla y éramos famosos en Colombia por el paseo de la muerte. Desafortunadamente esa era la realidad de nuestra ciudad. Las cosas han venido cambiando drásticamente por lo bueno, por lo sano. Y en los últimos años, Alma, en los últimos años han pasado cosas lindas. Pero más que pasos y caminos, un modelo de salud que es, por supuesto, orgullo nacional. Cuéntanos, Alma, cómo vamos en estos 100 días y qué vamos a hacer a futuro. Bueno, alcalde, lo primero es que el modelo de salud de Barranquilla sigue siendo el modelo de salud de mostrar en Colombia. Y eso lo demuestra todo el trabajo que venimos realizando en cifras. Si ustedes se dan cuenta, todos los que padecimos zika en estos primeros meses del año, hoy podemos decir que gracias a ese trabajo de los caminantes en cada uno de los barrios, hemos pasado la epidemia de zika con menos del 50% de los casos esperados para la ciudad de Barranquilla. En estos 100 días, alcalde, en tiempo récord, el Consejo de Barranquilla ya le aprobó al alcalde la construcción de ocho nuevos puntos de atención de salud en Barranquilla. Pasos y caminos para la gente. El hospital de Barranquilla que necesitamos renovarlo, es una necesidad sentida de los barranquilleros. Y el camino de salud mental, que yo creo que es la obra más importante que vamos a tener en salud en la ciudad. ¿Cuáles son los otros siete centros? Uno de los centros es el paso Galán, que va a tener una diferencia de los otros pasos y es que va a tener puntos de atención de urgencia 24 horas para la atención de esa población que tanto lo requiere. Vamos a tener el paso Olivos, el paso Pradera, vamos a hacer el paso en la zona de Primero de Mayo y Fer, que también lo necesita tanto ese sector. Y en caminos, el camino Ciudadela. Y también vamos a hacer el camino nuevo Barranquilla, que es una necesidad, todos sabemos que la infraestructura no cumple con las condiciones. Y vamos a invertir un dinero para hacer de Nazaret un verdadero camino con mejoramiento de la infraestructura, que ese sector del barrio el bar Carmen se quedó sin un sitio para atender las urgencias, unas verdaderas urgencias para toda esa zona. ¡Gracias! 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 Y el alcalde Char tiene una relación directa con cada uno de los rectores. A mí no me cuentan qué está pasando en la educación pública. Yo hablo con el profesor, yo hablo con el rector. Yo me entiendo con quien atiende a los niños y atiende al padre de familia. Y allá atrás hay un combo grande de rectores. A quien le debemos, le debemos un fuerte aplauso porque la educación de Barranquilla hoy es otra. Ese fue el discurso de posesión primero de enero Barrio del Bosque, cuando hacíamos referencia a la educación pública. Karen, cuéntanos rápidamente qué ha pasado en estos 100 días con la educación pública, además de las hermosas noticias del primer lugar en media, en básica y en primaria, Barranquilla, como si fuera poco. Bueno, alcalde, en estos 100 días, en estos 100 días, oigan bien, ya nos hemos trazado la ruta de estos cuatro años de gobierno del alcalde Alejandro Char. En estos 100 días, ya hemos firmado un convenio con el Ministerio de Educación donde vamos a invertir 400 mil millones en infraestructura pública porque vamos por más calidad, alcalde. 1.400 aulas. Son 60 colegios nuevos, cierto. Más, alcalde, fácilmente pueden ser como unos 80 colegios que van a estar en intervenidos porque vamos para jornada única, alcalde. Ah, ok, correcto. Pero qué buena noticia hablar de 80 nuevos y todos los temas de calidad. Es la única manera que Barranquilla pueda salir adelante. ¿Y los pilos? Cuente los pilos, alcalde. No, que no se nos olvide nuestro 2.000 pilos. Vamos por 2.000 pilos en educación superior. Eso no se nos puede olvidar, rectores. Muchas gracias. 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 Vamos a unos mensajes institucionales. pero al volver más del informe de gestión de los 100 días. Continuamos con el especial del informe de gestión de los 100 días de gobierno del alcalde Alejandro Char. A continuación, les presentamos el balance de la Secretaría de Infraestructura. Las obras en Barranquilla tendrán gran impacto y son catalogadas como históricas. Además, continuaremos con lo referente a la recuperación del centro histórico de la ciudad. La Secretaría de Infraestructura Otros días después en campaña, me meto en Santo Domingo, aquí también muy cerca, en la localidad metropolitana, y me dicen unos viejitos, oiga señor Char, usted no sabe que cuando llueve aquí en la localidad metropolitana, todo el mundo que vive aquí, que son 270 mil personas, dormimos con un ojo abierto y un ojo cerrado. Porque cuando llueve, se crece el arroyo y se lleva a nuestras casas, se lleva a nuestras pertenencias. Por eso yo digo que yo me vacuné en el 2007 contra la indiferencia. Recordar lo que han vivido eso en Barranquilla, no se les puede olvidar jamás la tragedia de los arroyos a lo largo y ancho de Barranquilla. Los arroyos no tienen estratos, los arroyos han golpeado a toda Barranquilla y sobre todo la autoestima del barranquillero. Cuando llueve en Barranquilla, todo el mundo está pendiente a ver qué dicen en Bogotá, Caracol y RCN, de la tragedia barranquillera, ver los carros flotando y la gente sufriendo, y cuántas vidas hemos perdido por los arroyos de Barranquilla. A lo largo, con suerte en los últimos años hemos venido avanzando, canalizando, canalizando, sobre todo arrancamos en los barrios más populares. Los primeros que canalizamos fueron en los barrios más pobres. Pero la doctora Elsa Noguera se atrevió, porque fue ella, ahí como la ven así de chiquitica, con el apoyo, por supuesto, del Consejo, porque esa era plata de la valorización, a enfrentar la 79, la 84 y la María, con berraquera. Y Barranquilla le demostró al mundo entero que sí podía quitarse de encima ese estigma de los arroyos, de una vez por todas. Y nosotros nos pusimos más bravos. Cuéntanos cómo va ese proyecto tan hermoso que pasó, segundo debate en el Consejo, un proyecto histórico, 665 mil millones de pesos. Los siete arroyos más machos. Así es, señor alcalde. Los arroyos más caudalosos son los que se van a canalizar en este gobierno en los próximos cuatro años. Empezando por el arroyo de la Carrera 21. Y es uno de los más caudalosos, si no el más. El más tiene 3.4 kilómetros y un costo de 125 mil millones de pesos. Seguimos también con el de felicidad, también 3.4 kilómetros y 120 mil millones de pesos. De ahí pasaremos, señor alcalde, también a contratar el de hospital, que tiene 2.380 metros y vale 86 mil millones de pesos. Continuamos. El arroyo de la calle 76 y de la calle 75, que llega al country, también es un arroyo que se arrastra a bastantes buses. Tiene una longitud de 2.4 kilómetros y un valor de 100 mil millones de pesos. Y queda el arroyo de la Carrera 65, que pasa por la segunda brigada, el de la calle 58, que pasa por la base naval, y el de la calle 91 y 92. Como decía el señor alcalde, son 16.3 kilómetros en total y un costo de 665 mil millones de pesos. Gracias. 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 Venimos hace dos semanas a hacer el gran parque de San Pío. Aquí, a la vuelta de esto, San Pío va a tener nuevo parque. Un parque de 10 mil metros cuadrados. Qué lindos que son los parques nuevos de Barranquilla, ¿cierto? Qué hermosos que son. Y donde vamos, barrio que caminamos, barrio donde la gente nos pide parque. Háganos ese parque como el que hicieron en aquel barrio. La gente se pelea hoy los parques. Y verlos bonitos, verlos bien hechos, hace que la gente los cuide más, los quiera más, los proteja más. Prometimos 120 parques. Sí, señor. Gran compromiso tenemos. Se hicieron 60 en el gobierno anterior. Hoy duplicamos a 120. A 120, sí, señor. Ese es el propósito, el plan grande que tenemos. También prometimos un millón de metros cuadrados de zonas verdes y 250 mil árboles adultos. Esa es la gran apuesta, alcalde, con el medio ambiente. El parque mejora la seguridad, pero el parque también trae ambiente sano. El parque también trae calidad de vida. El parque genera inclusión social. Eso es lo que estamos haciendo, alcalde. Y precisamente en este gobierno, hoy que construimos la fase 3 con 100 mil metros cuadrados y terminamos la fase 2 con 50 mil metros cuadrados más, en estos 100 días hemos adquirido una dinámica importantísima gracias a esas visitas permanentes, constantes, que estamos haciendo lideradas por usted a los parques y han adquirido una dinámica importante. 22 parques vamos a tener en este primer semestre, 150 mil metros cuadrados. Y estamos, alcalde, cerrando circuitos, que es lo importante. Circuitos importantes, circuitos verdes para la ciudad. Ya conectamos el norte centro histórico con la localidad Río Mar. Ahora abrimos la gran puerta en el suroccidente con el Parque de las Mercedes. Gracias, Alberto. Gracias por esos parques. Tenemos proyectos hermosos. Queremos la gran avenida del río, el gran malecón del río, que una la loma con el centro de convenciones. Es una nueva página de Barranquilla. Todavía lo que la estamos ejecutando no nos las imaginamos. De verdad. O sea, tener 5 kilómetros frente al río Magdalena, que podamos caminar los barranquilleros, trotar, andar. Empezar a enamorarse otra vez del río Magdalena. Esa es una nueva página de Barranquilla. Jaime. Y el alcalde, en su plan de desarrollo, trazó un proyecto que cuesta 360 mil millones de pesos, pero que le va a cambiar la cara a Barranquilla. Nos va a adentrar en la modernidad, nos va a volver un referente arquitectónico y urbanístico mundial, y va a cambiar la manera como nosotros vivimos y sentimos a nuestra ciudad. Son 5 kilómetros, desde la Loma, donde va a ir la nueva alcaldía, donde el alcalde le va a poner la primera piedra en pocos días, hasta Siape, hasta el centro de convenciones. 5 kilómetros, doble calzada. Al mismo tiempo, va a tener un parque lineal de entre 50 y 70 metros de ancho. Ahí van a encontrar ciclovías, parqueaderos, áreas lúdicas con restaurantes, canchas de fútbol y multipropósito. De todo, una nueva ciudad. Pero más importante, y además como complemento, es que la ciudad va a llegar allá. La 79 va a llegar allá. La 84 va a llegar allá. La 72 va a llegar allá. La 58 va a llegar allá. Barranquilla entera, donde esté, donde esté, va a llegar a la avenida del río. Va a llegar al río. Barranquilla entera, donde esté, va a llegar allá. 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 Muy bien, nuestro centro histórico. Estamos enamorados de nuestro centro histórico. Pero podríamos estar más enamorados si hacemos unos cambios menores. Doctor Henry. Bueno, cuéntanos del centro histórico. ¿Cómo vamos? Yo quiero ver rápido, rápido. Bueno, desde el comienzo de la campaña, señor alcalde, yo creo que mucho antes, desde que fue a Guayaquil en el 2008, 2009, nos puso la misión de iniciar un proceso que me parece iba a ser bien importante para el centro, alcalde. Por lo que vamos a llevar al centro una vez peatonalicemos esas calles, pero no solo eso, sino la dignidad que le vamos a dar a nuestros vendedores ambulantes. Son vendedores, en recorridos que hemos hecho en el centro, que esperan con ansia, alcalde, que empecemos la peatonalización, que quieren que los uniformamos, quieren estar dentro de ese proyecto en los primeros 580 que vamos a reubicar. El estado actual, alcalde, nosotros ya está listo el tema de estudio previo, CDP, yo creería que este mes estamos arrancando ya la licitación para tomarnos aproximadamente dos meses mientras adjudicamos, pero yo creería que podríamos arriesgarnos a decir, alcalde, que nosotros este año deberíamos estar, a finales de año, por ponerlo muy lejos, estar ya entregando nuestras primeras 580 mobiliarios. ¿Qué calles son? Bueno, nosotros tenemos varias calles, son aproximadamente 600 metros de vía. Son calles que ya, como decías tú, están prácticamente invadidas por vendedores, pero no hay cómo caminar, a pesar de que no están para uso de los vehículos. Estas calles son la calle 31, calle 33, la carrera 41, carrera 41B y carrera 42. Dentro de estos 600 metros, alcalde, vamos a ubicar 580 vendedores del sector. Vamos a colocar 24 años, como dices tú, va a hacerse un cambio de luz, un tema pluvial, va a hacerse todo un tema de arreglo al centro, que de pronto es otro tema a rescatar, que nosotros con esto, alcalde, deberíamos llevar nuestra inversión de nuestros compañeros colombianos al centro. El centro es un lugar en que todo país que tú vas, visitas al centro. Cualquier cosa que vas a hacer, llegas al centro. Desafortunadamente, muchas veces nosotros no podemos brindar eso de llegar al centro, porque la gente le saca el cuerpo a llegar al centro. Con toda esta obra, alcalde, creo que vamos a hacer muchas cosas por la ciudad y vamos a seguir dando de qué hablar durante estos cuatro años y ojalá mucho más. Ponnos a soñar rápido con eso. Sí, señor. Muchas gracias, Enrique. Durante el informe de gestión sucedió un acto muy emotivo. El alcalde Alejandro Char hizo un merecido homenaje al narrador Edgar Perea. Recordó sus experiencias, su amor por el Junior de Barranquilla y por esta ciudad. Además, las alegrías que contó para todo un país. Así fue el tributo. Para los que vivimos el fútbol, el deporte en Colombia, se ha ido un grande, pero inmenso, inmenso. Yo tuve la suerte desde pequeñito en mi casa, por esto del Junior de Barranquilla, de verlo cerca a mi hogar, de verlo antes de los partidos del Junior, después de los partidos. Y qué fuerza la de Edgar, qué energía que le impregnaba al Junior de Barranquilla. Y anoche soñaba, yo decía que si Edgar Perea estuviera narrando el partido de fútbol este sábado contra Nacional, quizás hubiese puesto a los barranquilleros a narrar ese corito celestial y el árbitro se hubiera aguantado de hacer tantas cosas que hizo contra el Junior de Barranquilla. Edgar hacía eso, movía hasta los resultados, vaticinaba los goles del Junior. Con anterioridad decía, viene el gol del Junior. Así que Edgar fue para Barranquilla, porque el Junior es el ADN de nuestra ciudad. Significó mucho que en paz descanse, aquí estamos el gobierno de Barranquilla y toda Barranquilla acompañándolo a él y a su familia. Nos sentimos muy contentos de haberlo tenido con nosotros, a pesar de que no nació en Barranquilla, lo adoptamos siempre. En ese mismo estadio, en 1977, se coronó campeón profesional del fútbol colombiano, el más grande, Junior Tupapá. ¡Gol! 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 ¡ ¡Ayúdios, tienes que matarlo! ¡Ayúdios, tienes que matarlo! ¡Ayúdios, tienes que matarlo para poderlo ganar! ¡Tienes que matarlo! ¡A nosotros nos tienes que matar para ganarlo! ¡Nos tienes que matar! Ahora damos paso a la zona digital con Cindy Borràs. ¡Hola! Hoy iniciamos con muy buenas noticias para el Cuerpo de Bomberos de Barranquilla porque contarán con cuatro nuevas subestaciones ubicadas en diferentes puntos de la ciudad. La inversión se da de 34 mil millones de pesos en construcción y dotación y la meta es que en el año 2019 sea el mejor cuerpo de bomberos que tenga el país. Este 24 de abril se realizarán las elecciones para escoger a los representantes de las 72 juntas de acción comunal que hay en la ciudad. El jefe de la Oficina de Participación Ciudadana, Camilo Roa, invitó a la comunidad a que participen de la jornada. A que participen tranquilamente, en paz, con todas las garantías del caso que le estamos brindando como Oficina de Participación Ciudadana para que se hagan unas elecciones transparentes. En el Día de la Excelencia fue premiada la Educación Barranquillera por superar el promedio nacional de índice sintético en primaria y secundaria. En estas fotografías se ve al alcalde Alejandro Char recibiendo el reconocimiento en compañía de la Primera Dama Katia Nule, la Secretaría de Educación Cadena Buinén y también está junto con la Ministra de Educación Gina Parodi y varios sectores. La Primera Dama Katia Nule de Char también participó en el informe de gestión de los 100 días de la administración. De la mano de la Primera se trabaja por los niños y adultos mayores de la ciudad. Yo como esposa del mejor alcalde de Colombia, lo hago de verdad con mucho cariño, con mucho entusiasmo y yo pienso que en estos primeros 100 días hemos trabajado mucho por la población que más sufre, que son nuestros niños, nuestros abuelitos, las madres cabeza de hogar, los indigentes. En el día de ayer estuvo de cumpleaños el alcalde, así que de parte de todo el equipo de Capital de Vida le deseamos muchísimos éxitos. Recuerde que si usted quiere ver las notas del programa Capital de Vida, ingresa al canal de YouTube de la Alcaldía y le da clic a la nota que usted quiera ver. Los dejamos con las mejores fotografías de la semana y que tengan una muy buena noche. Así concluimos otro capítulo de Capital de Vida. Nos vemos muy pronto para seguir contando todo lo que acontece en Barranquilla. ¡Suscríbete al canal!